Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, viernes 2 de abril, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Desde temprana hora, cientos de tapatíos abandonaron la zona metropolitana de Guadalajara para pasar unos días de vacaciones con motivo de la Semana Santa y Pascua. Las diferentes salidas de la ciudad lucieron llenas de vehículos este jueves, que circulaban a baja velocidad y por algunos momentos se detenían como en el caso de la carretera Morelia, que conduce a Colima Manzanillo y la Costa Alegre de Jalisco. A pesar del aumento del turismo recreativo y religioso durante la Semana Santa, en el centro de Guadalajara ya desaparecieron los filtros sanitarios, por lo que turistas y residentes reconocieron que las medidas sanitarias, como la sana distancia, ya se olvidaron. Eso sí, también aceptaron que el centro luce más vivo al recibir cada vez a más personas. Sin celebraciones ni judeas, fieles católicos celebran por segundo año la Semana Santa, en medio de la pandemia, tras la cancelación de la tradicional judea de San Martín de las Flores y la ruta del peregrino en Talpa de Allende. Ambos eventos reunían a miles de peligreses. Cinco integrantes de una familia fueron de vacaciones a la Ciudad de México, pero desde hace ocho días no se sabe nada de ellos. Se trata de dos adultos y dos menores de edad. Sus familiares ya presentaron la denuncia ante la Fiscalía del Estado, pero no les han dado avance de la investigación. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Presentó la información Janet Vázquez Jarquín. Para empezar el día, Guadalajara.